Nubes y olas Ravindranath Tagore Madre, los que viven en las nubes me gritan. Mira, jugamos desde nuestro despertar hasta que se muere el día. Jugamos con el amanecer de oro y con la luna de plata. Yo les pregunto, pero, ¿cómo subiré hasta donde están ustedes? Y me contestan, llega hasta el borde de la tierra, alza las manos al cielo y las nubes te levantarán. Mi madre me está esperando en casa, digo yo. ¿Cómo dejarla y subir? Y ellos se sonríen y pasan flotando. Pero yo sé un juego más bonito que ese, madre. Mira, yo seré una nube y tú serás la luna. Te taparé con mis manos y nuestro techo será el cielo azul. Los que viven en las olas me gritan. Cantamos desde el alba hasta la noche. Viajamos, más y más allá siempre. Y no sabemos por dónde pasamos. Yo les pregunto, pero, ¿cómo podré unirme a ustedes? Y me responden, ven a la orilla de esta playa, cierra los ojos, espera, y te llevarán las olas. Les digo, mi madre no quiere nunca que salga de noche. ¿Cómo voy a ir? Y ellos se sonríen y pasan danzando. Pero yo sé un juego mejor que ese, madre. Yo seré la ola y tú serás una playa desconocida. Llegaré rodando y romperé, riéndome en tu falda. Y nadie sabrá en el mundo dónde estamos, tú y yo. Fin de la lectura.